¿Cuál es la teoría más exitosa de la física? Probablemente sea el modelo estándar de la física de partículas. Seis tipos de quarks, tres tipos de neutrinos, el electrón, el muon y el tau, glúanes que encarcelan a los quarks, fotones que juegan con las partículas cargadas, bosones W y Z que transmutan unos en otros, el Higgs que permite que algunos tengan masa y sus correspondientes antipartículas. Este cóctel de elementos y sus precisas interacciones son lo que forman el modelo estándar, una manera terriblemente exitosa de entender el mundo en su escala indivisible. Y es que no es sólo que haya acertado en la existencia de partículas años antes de su descubrimiento experimental, sino que ha sido capaz de clavar ciertas de sus propiedades, la más famosa, las 10 cifras de exactitud en el momento magnético anómalo del electrón. Pero no estaríamos haciendo este vídeo si esto fuera el país de la gominola. El modelo estándar tiene sus sombras. En concreto, hay un problema que molesta particularmente a los físicos. La cosa es que las partículas, aún estando solas, no están tan quietas como esperarías. Por ejemplo, el Higgs podría desintegrarse en un par muon-antimuon que luego volviera a unirse en un Higgs, o podría ocurrir lo mismo pero con un par de quarks. O podría pasar que se desintegrara en un par electrón-positrón, que uno de ellos emitiera un fotón que diera lugar a otro par de electrones y que luego todo se uniese para formar un Higgs. Es raro, pero podría ocurrir. Y dado que jugamos bajo las reglas de la mecánica cuántica, la realidad es que todo lo que puede pasar puede suceder a la vez. Esta marabunta de partículas superpuestas tiene un efecto letal en el Higgs. Concretamente, el valor del campo de Higgs crecería de forma gigantesca, y eso aumentaría enormemente la masa del resto de partículas. Específicamente, si el modelo estándar no fuera suficiente para explicar la física más allá de una cierta frontera de energía, todas las partículas tendrían masas parecidas a esta energía. Lo natural sería que esta frontera fuera la escala de Planck, la energía en la que la gravedad se vuelve tan intensa como el resto de las interacciones. Pero entonces el efecto de la marabunta aumentaría tanto las masas que cada partícula colapsaría en un agujero negro. De hecho, cualquier frontera demasiado alta tiene consecuencias desastrosas. Este es el problema de la naturalidad. Existe una manera de zanjar el problema. Si en vez de suponer que el modelo estándar es válido hasta una energía tan alta, crees que se rompe a energías más bajas, las masas de las partículas no serían problemáticas. Curiosamente, estas energías son las que se estudian en el LHC. El problema de la naturalidad nos puede estar diciendo que a la vuelta de la esquina podríamos toparnos con nuevos descubrimientos. Y es que la naturalidad no es el único aviso que tenemos. Es evidente que el modelo estándar necesita ser superado por algo más allá. Pero estamos preparados. Nuevas ideas que resuelven estos problemas han surgido durante los años, no os podemos contar todas. Pero aquí van las tres soluciones más representativas al problema de la naturalidad, introduciendo física más allá del modelo estándar. Empecemos con supersimetría. La idea es sencilla. En el mundo las teorías tienen dos tipos de partículas elementales, fermiones y bosones. Por ejemplo, esta teoría. Bien, imaginemos que me da por convertir los fermiones en bosones y los bosones en fermiones. Si la teoría se queda igual que antes, es decir, que las interacciones entre las partículas no han cambiado al realizar esta permutación, entonces digo que es supersimétrica. Esta teoría no es supersimétrica, mientras que esta sí lo es. O sea, la supersimetría no es un modelo, es una propiedad de los modelos. Si pruebas a hacer este juego con el modelo estándar te das cuenta que no funciona. Luego esto apunta a que nuestro mundo no es supersimétrico. Pero cuidado, podría ocurrir que existieran nuevas partículas que aún no hemos descubierto que, al unirse al resto, mostraran que el modelo estándar es en realidad invariante. ¿Qué partículas podrían ser estas? Bueno, sobre el papel hay muchas maneras de hacer supersimétrico al modelo estándar, pero la más sencilla de todas se llama el modelo estándar supersimétrico mínimo. Pasa por, primero, añadir otro campo de Higgs, y segundo, duplicar todas las partículas cambiándoles su tipo. Estas son las supercompañeras. Mezclas de estas nuevas partículas forman el neutralino, un candidato ideal para la materia oscura. Y respecto al Higgs, todas las supercompañeras también se incorporan a la marabunta. De hecho, la supersimetría hace que su contribución cancele la anterior, quitando nuestro problema del medio. Claro, la sutileza está en que esto sólo ocurre si las supercompañeras tienen la misma masa que las partículas que conocemos. Pero dado que ninguna partícula supersimétrica se ha hallado todavía, eso quiere decir que, si existen, deben tener más masa. Esto hace que la cancelación no sea tan perfecta, dejándonos una marabunta con la que lidiar, no tan monstruosa como antes, pero grande. ¿Es este grande razonable? ¿Se verán las partículas supersimétricas en el LHC? Los experimentos lo dirán. Nuestra siguiente parada es el acoplamiento fuerte. Como hemos dicho antes, las partículas del modelo estándar son fundamentales, son los bloques con los que construimos todo lo demás. La idea de acoplamiento fuerte es que algunas de estas partículas en realidad estén formadas por otras aún más fundamentales, unidas a través de una nueva interacción mucho más intensa que las conocidas. Una de las hipótesis de acoplamiento fuerte es que el Higgs no sea una partícula elemental, sino que sea una de estas partículas compuestas. En ese caso, estaríamos calculando mal la marabunta del Higgs, pues no estaríamos introduciendo las peculiaridades de las partículas que lo forman. El problema desaparece cuando se tienen en cuenta. Siempre que la nueva interacción se manifiesta en energías cercanas, accesibles a experimentos como el LHC, que deberían ver muchas otras partículas compuestas, parientes del Higgs. Pero ¿serán nuestras partículas, en concreto el Higgs, realmente más divisibles de lo que pensamos? Los experimentos lo dirán. Y vamos con la última. Dimensiones extra. Hemos probado a cambiar el número de partículas, su integridad, sus interacciones… pero ¿y si cambiamos el espacio en el que se mueven? Y si hubiera direcciones nuevas que no vemos, pero las partículas sí. Tal vez estas dimensiones son muy pequeñas, y se encuentran plegadas, compactificadas, o tal vez estas dimensiones son mucho más grandes, y nuestro universo es una rodaja de un espacio más amplio, en el que las interacciones podrían cambiar radicalmente. En concreto, puede que la gravedad, la gran olvidada del modelo estándar, sea más sensible a esta nueva dimensión que el resto de interacciones, y por eso no la notamos en el mundo cuántico. Pero esto podría cambiar si dotamos de suficiente energía a nuestras partículas como para que sientan este nuevo espacio, donde las reglas del juego podrían ser muy distintas, tal vez con una gravedad cuántica. A esa energía, el modelo estándar alcanzaría su frontera, y si sucede una energía lo suficientemente baja el problema de la naturalidad se resolvería, y esto tendría efectos observables en el LHC. Pero ¿tendrá realmente nuestro universo más dimensiones de las que percibimos? Sorpresa, los experimentos lo dirán. Y eso es lo más importante, porque no sabemos si alguno de estos tres marcos dará en el clavo. La realidad es que sería genial que un nuevo descubrimiento nos diga cuál nos lleva a buen puerto o si ninguna lo hace. Así que esperemos pacientemente que alguien se tope con algo inesperado. Hey, si no quieres perderte ningún vídeo, solo tienes que suscribirte, y gracias por vernos.